señoras y señores el avión vamos a hacer para nosotros vamos a decir unos minutos más largos cuando vamos a regresar ya estamos llegando de donde me calculo este vuelo fue más rápido el vacío vamos vamos un poquito vamos un poco ya 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 10 minutos. 20 minutos, aterrizamos un poco, según lo que me dijo el gringo. 10 minutos, aterrizamos un poco, y nos vemos en el próximo video. 10 minutos, aterrizamos un poco, y nos vemos en el próximo video. 10 minutos, aterrizamos un poco, y nos vemos en el próximo video. 10 minutos, aterrizamos un poco, y nos vemos en el próximo video. 10 minutos, aterrizamos un poco. 10 minutos, aterrizamos un poco, y nos vemos en el próximo video. 10 minutos, y nos vemos en el próximo video. 10 minutos, y nos vemos en el próximo video. 10 minutos, y nos vemos en el próximo video. 10 minutos, y nos vemos en el próximo video. 10 minutos, y nos vemos en el próximo video. 10 minutos, y nos vemos en el próximo video. 10 minutos, y nos vemos en el próximo video. 10 minutos, y nos vemos en el próximo video. 10 minutos, y nos vemos en el próximo video. 10 minutos, y nos vemos en el próximo video. Sí, todavía no me he visto cómo se conoce el toro, por supuesto, el toro, el truco, el truco, el truco, el truco, el truco, el truco. Bueno, 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 bueno. Sí, hay un hombre, Sandmore, que construyó las máquinas. Pero ya todavía... ...han desesperado. Tiene de acuerdo a 20 metros que se pasan largos. Están muy malvarridos. Sí, está muy malvarrido. Sí, está muy malvarrido. Sí, está muy malvarrido. Sí, está muy malvarrido. El aeropuerto está muy alto. ¡No! 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 La jala como se mueve, como se mueve la jala. Vamos otra vez. El aeropuerto, Hilario. Lo deje que el aeropuerto está. Lo he aprendido ahora mismo. Sí, es el mayor factor de la historia. Pero no? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, niña. No, 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 no. No, no, niña. No, niña. Sí. No, no, niña. No, niña. No, niña. No, niña. ahora sí, ahora sí, vamos a... no, ahora estamos subiendo otra vez eh, no nos vamos a dar no, sí, sí, sí siempre, sí, todos meち2 estemos a mi mujer y 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